Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta la sierra de cada frente, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? Compa César, brigadero compa, hasta el paraíso de Rafael Lavalia, ¿pueden ser? y el destino está marcado, César así lo decía, me gusta todo eso, siempre es romperida, pero se acaba el camino, y el destino está marcado, César así lo decía, me gusta todo eso, siempre es romperida,